Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2.20 Ministerios de Benecer y Rema TV presentan Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace vivo para todas las naciones. Acompáñanos. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Pueden descender, mis hermanos de la alabanza. La verdad que me gusta estar un poco más cerca de la gente y por eso no me voy a subir. Pero sí veo que por la gradita acá, tal vez no voy a poder ver a todos. Pero quizá usted sí me va a ver a mí. Eso espero, ¿verdad? Este, vamos a platicar, aparte de orar y platicar pues con el Señor, vamos a platicar también entre nosotros. Pero antes, ¿sí me escucha? ¿Y sí me mira? ¿O me subo? Aquí estoy bien, ¿verdad? Pero estás en primera fila. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu piedad, tu paciencia, tu longanimidad, a la cual estamos haciendo en este momento, Señor, una invocación a cada uno de esos elementos tan básicos para nuestra vida. En el nombre de Jesús, te rogamos la unción de tu santo espíritu, la guianza, la palabra, la orientación, Señor, la purificación de nuestra mente, corazón, pensamiento, de tal manera que podamos asimilar la palabra tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos podamos reunir con este grupo de hermanos para poderte bendecir y para poder ser instruidos por ti. Gracias, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Déle ese aplauso al Rey bendito. Gracias, hermano. Quiero contarle que desde hace algún tiempo he estado analizando, usted sabe que todo lo literal, material, físico, tiene una representación para lo espiritual. Si no lo sabe, se lo cuento. Y dentro de las cosas físicas que a nosotros nos enseñaron incluso en la escuela, ¿verdad? No sé en qué grado, ya no me recuerdo en qué grado. Fueron los elementos básicos por los cuales puede haber vida. Se sabe que hay gente que está yendo, siendo enviada por las grandes potencias a planetas tan lejanos como Marte para ver si encuentran, por ejemplo, vestigios de vida. Pero una de las cosas que inmediatamente empiezan a buscar es agua. Agua. Entonces dicen, si hay agua, ellos ya como que dicen hay esperanza de que haya vida, ¿verdad? Entonces, acá en la Tierra, en este planeta, nos han enseñado que existen cuatro cosas por lo menos, por lo menos lo más primitivo, por decirlo así, o lo básico para que pueda existir vida. Estoy hablando de la vida física. Estoy hablando de que podamos respirar, de que podamos existir nosotros, las plantas y los animales. Y esa, pues, sería, permítame que haga esta especie de ejemplo, los elementos, ¿verdad? No sé si lo van a ver en algún momento, en alguna pantalla. Ah, está allá arriba, sí, allá está. Sí se mira, ¿verdad? Los elementos. Si no lo mira ahí, sí tiene problemas usted. Pero, ok, los elementos que nos han enseñado siempre, que son agua, tierra, cuatro, fuego y aire. Es interesante que cuando la Biblia habla del final del tiempo, el apóstol Pedro, en una de sus epístolas, dice que los elementos pasarán ardiendo. Es decir, y que va a venir, y que tiene que venir cielos nuevos y tierra nueva. Pero, entonces, esto nos da a entender, pues, que estos elementos, agua, fuego, tierra y aire, tienen que ser consumidos y dejar de ser lo que nosotros conocemos ahora. Ahora, parecería que lo que está profetizando el apóstol Pedro en sus epístolas es lo que nosotros conocemos como el final, el fin del mundo. El fin del mundo. Entonces, debemos de establecer que existe el fin del mundo, que no es el fin de la iglesia y que tampoco es la gran tribulación. Digamos, existe el fin de la iglesia cuando se termine su periodo acá. Existe el fin de Israel cuando se terminen las 70 semanas de Daniel. Pero también existe el fin del mundo cuando se termine el milenio. Entonces, una de las formas como va a dejar de existir el planeta es quitando los cuatro elementos. Van a pasar con una fusión atómica. Eso es lo que da a entender la palabra ahí en el libro de Pedro. Si lo ha leído usted, ¿verdad? ¿O no? Si quiere, si no lo ha leído, lo leemos así rapidito, aunque ese no es el tema. Pero vamos a ver. Si lo tenemos y si alguien lo tiene ahí y me ayuda de una vez. ¿Cuál? Seguramente es ese. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Si puedes, aquí dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces, los cielos pasarán con gran destruendo. Los elementos. Los elementos. Agua, fuego, tierra y aire. Y aire. Ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ellas están serán consumidas. Ya que estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de persona debéis de ser vosotros en conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Por causa de ese día los cielos, los cielos serán desechos y los elementos al ser abrazados serán fundidos. Otra vez los elementos serán fundidos. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado cuando lee este versículo a qué elemento se refiere. Si no lo ha hecho, pues yo le cuento que estos son los elementos que nosotros conocemos. Ay, Dios mío. Estos son los elementos que nosotros conocemos, que serían agua, fuego, aire y tierra. Ok. Basado en esto, estos elementos, ya sacándolos de lo natural, ya sacándolos de lo físico, lo trasladamos a lo espiritual. Para decir, ok, para la vida literal que nosotros conocemos, necesitan existir esos cuatro elementos. Entonces, para una vida espiritual, se necesita que existan esos cuatro elementos. Agua, fuego, aire y tierra. Pero eso ya lo tenemos que hacer una aplicación espiritual. Por ejemplo, si hablamos así rápidamente, porque yo me voy a dedicar a conversar con usted solo de un elemento. Pero solo para poner un ejemplo. Si nosotros pretendemos que exista vida, no existencia, sino que vida, vida eterna, vida en abundancia, entonces tendríamos que decir que si no hay vestigios de agua, si no hay señales de que hubo agua en Marte, no hay vida. Si no hay señales de que existe agua en mí, tampoco hay vida. Y fíjese usted que lo podemos llevar incluso hasta lo natural, pero en lo individual. Porque, digamos yo, aquí donde usted me mira, aunque usted no lo crea, peso 200 libras. Y vendrían a ser 200 divididas entre 2.2. ¿Cuántos kilos? No, no, tampoco me estés poniendo de más. Si me costó aceptar las 200, ¿90 qué? O sea, bueno, la última vez que me pesé, yo tengo una buena relación con la balanza que está en la oficina mía. Pesaba eso. Entonces, ok. Porque el, sacarle el 60% a esos, ¿cuántos? 54. Yo peso 54 kilos de agua. Usted no se haga que también usted pesa el 60% de agua. Porque eso es en el humano. El 60% del peso corporal es agua. Por eso es que algunos se engañan, ¿verdad? Que están adelgazando y toman diuréticos. Y dicen, ah, estoy bajando el peso. Ni modo se está botando todo el agua. Lo que tiene que botar es la grasa que se gana con los tacos. Bueno, pero volvamos al punto. Pero en lo espiritual, ya no hablemos de lo físico. Porque eso es lo físico. Entonces, en lo espiritual, si yo no tengo agua, si no hay vestigios de agua, no tengo vida. Entonces, solo un ejemplo así rapidito. El que en mí creyere, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y dijo esto del Espíritu Santo que habrían de recibir los que habían creído en Él. Porque en ese momento el Espíritu Santo no había descendido sobre la tierra. Entonces, ¿hay agua? ¿Hay espíritu? Si hay espíritu, quiere decir que hay esperanza de vida. Si no hay espíritu, hermano, la iglesia, si no tiene vestigios de agua, hermano, puede tener una religión, pero vida, en lo que Dios quiere, no. Ahora vámonos con el otro elemento. Aire. En la Biblia, para decir aire, se dice ruaj, en el hebreo. Para decir agua, se dice maim, pero para decir aire, o soplo, o espíritu, fíjense, para decir espíritu, se dice ruaj. Dios sopló. ruaj. Entonces, ese es otro elemento. Entonces, si los elementos, agua, fuego, tierra y aire, son necesarios para vivir la vida física, los elementos espirituales, fuego, agua, tierra y aire, son necesarios para una vida espiritual. Si seguimos ahondando, tendríamos que llegar a la tierra. Y se dice que la tierra tiene 14 minerales que coinciden con 14 minerales que tenemos nosotros en el cuerpo. No son los únicos 14 minerales que tiene la tierra. Hay más. Y que ahora se han descubierto, sobre todo, en lo que los especialistas le llaman tierras raras. Verá que contienen un montón de cosas con las que ahora hacen chips para incluso para computadoras, para aviones de guerra y todo eso. Pero los 14 elementos principales también los tenemos nosotros. Entonces, quiere decir, a nosotros nos sacaron de la tierra. El Señor dijo que nos había sacado de la tierra. Pero ahora, yo lo que quisiera que habláramos, hermanos amados, es del último de ellos que no he mencionado. Del fuego. Entonces, cuando hablo del fuego, yo quisiera, vamos a ver, hablarles de varias cosas acá. Del fuego, porque me gustaría que le pusiéramos la lupa a esta cuestión. Dentro del fuego tendríamos que ver el fuego divino. Dentro del fuego hay un montón de cosas que probablemente más adelante las voy a poner esquematizadas. Pero ahorita le quiero hablar del fuego divino. Entonces, el fuego divino tenemos que ver cuatro cosas importantísimas. Recuerden, estamos hablando del fuego de Dios, del fuego espiritual, del fuego como uno de los elementos básicos para que nosotros podamos tener vida en abundancia y vida eterna. Procedencia. ¿De dónde viene el fuego? Depósito. ¿En dónde se deposita el fuego? Estoy hablando del fuego de Dios. Instrumentos. ¿Qué instrumentos son de fuego? Y la otra cosa importantísima es función. ¿Para qué sirve el fuego de Dios? Esto es bien importante porque a veces yo le decía a los hermanos a veces cantamos nosotros algunos himnos sin tener la plena perspectiva toda la fotografía de qué es lo que estamos cantando. A veces cantamos fuego, 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 fuego purificador y esa es una de las funciones del fuego purificar pero no es todo y tenemos que saber cómo se maneja. Mire, esa es otra cosa que quiero hacerle ver en el sentido espiritual, en el sentido físico, material, literal, el fuego se debe de saber manejar. Si alguien no sabe manejar el fuego hay grandes accidentes, grandes incendios, grandes cosas terribles, incendios forestales porque no se pudo manejar el fuego. El hombre cuando aprendió a manejar el fuego aprendió a asustar a los animales, a los que eran más fuertes, porque usted sabe que nosotros los humanos somos la raza más vulnerable y débil, no, no raza, la especie más vulnerable y débil de todos los animales. Usted mira un ciervo que acaba de nacer y ya empieza a caminar y ya se lo quiere comer un león y a él empieza a ver cómo hace y a la semana ya está huyendo si es necesario alimentarse, en cambio nosotros, ¿a qué edad usted ya se valió por usted mismo? ¿Hay algunos que tienen 30 años y todavía viven con sus papás? imagínese, entonces, creo yo que nosotros somos vulnerables, débiles, pero como Dios nos dio razonamiento, inteligencia, que yo tenía un amigo que decía que Dios bendiga a Dios, decía, ¿verdad? Pero démosle un aplauso a Dios por la inteligencia que nos dio el sentido común, Padre Santo, bendito, poderoso, glorioso. Entonces, aprendimos a manejar el fuego, con el fuego en la mano, hasta los leones nos tienen miedo, con el fuego en la mano, cualquier animal y con el fuego en la mano o el conocimiento del mismo se puede cocinar. Hasta se hace arte, ¿va usted? Porque con el fuego se cocina y la cocina es un arte. ¿O no es un arte? Sí, hermano. Entonces, el fuego ya controlado vino a ser una de las armas más poderosas. Ahora trasladémosla otra vez a lo espiritual. Si nosotros llegáramos a conocer los misterios del fuego, hermano, qué bendición tendríamos del fuego espiritual. Entonces, estas cuatro cosas nos van a ayudar. ¿De dónde procede para ver si es un buen fuego? ¿Cuáles son los instrumentos de fuego? ¿Cuáles son los depósitos? ¿En dónde se deposita el fuego? Y la última de ellas es que hace el fuego de Dios. Porque aquí quiero decirle otra cosa, pues. También hay un fuego que hace cosas malas. Por ejemplo, dice la Biblia en Proverbios, tomará el hombre fuego en su seno sin que arda. Ese es un fuego malo. Entonces, por eso tenemos que analizar cuál es la procedencia del fuego y generalmente nos va a ayudar la procedencia, el resultado final. Por eso dice la Biblia, el resultado final de la conducta es lo que nos va a dar la orientación de que es lo que estamos haciendo. Miremos, Aleluya. Sí, me voy a entender, ¿verdad? Bueno, entonces miremos procedencia, instrumentos y función para ponerlo en grande en letras grandes por si no se vio el anterior sistema planetario que traté de poner ahí. Y ahora miremos otra cosa, procedencia, otro sistema planetario. ¿De dónde procede el fuego? El fuego divino, pues, porque recuerden que estamos hablando del fuego divino. Procede de la zarza. Procede de la palabra. Procede de la roca. Procede del Espíritu Santo de Dios. Y ahí le puse los tres versículos de Daniel 7, 9 y 10 y Apocalipsis 8, 5. Ya lo vamos a leer. Hay un fuego que procede del altar. hay un fuego que procede de la lengua del Señor. Hay un fuego que viene paralelo a la parucía de Dios. Hay un fuego de los ojos y hay un fuego de la mirada. Anoche estuvimos conversando allá en la... A mí se me confunden los nombres de las ciudades de aquí porque se me traba la lengua cuando me pongo a pronunciarla. Por ejemplo, aquí solo la primera parte me aprendí Ixtapa. Ixtaxotitlán. Bueno, entonces anoche estuve en un lugar así de complicado pronunciarlo y solo sé que es en Hidalgo. Es que ese sí se me facilitó. Entonces allá les platicaba yo a los hermanos el fuego que sale de la zarza y el fuego que sabe de la palabra. Hasta ahí llegué. Entonces como ya lo prediqué ayer hoy ya no lo predico. Hoy voy a empezar con la roca. Y vámonos entonces al libro de los jueces en el capítulo seis y miremos aquí algunos versículos. Vamos a ver. Desde el diecinueve alergia de un entró y preparó un cabrito y panes sin levadura de un nefa de harina puso la carne en una canasta y puso el caldo en una olla luego se los trajo y se los presentó debajo de la encina y el ángel de Dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así. Entonces el ángel de Jehová extendió el callado que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura y se huyó fuego de la peña. Entonces ¿de dónde procedió el fuego de la peña? ¿de dónde procedió el fuego? De la roca y entonces dice subió fuego de la peña que consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista aquí tenemos que parar ¿quién en la roca? ¿de dónde procede el fuego entonces? ¿y qué hace? ¿qué hace el fuego que procede de la roca? Consume la carne ¿desahora bien otra pregunta? ¿usted tiene carne? ¿cómo son los cortes de carne de aquí? no sé cómo quién me puede ayudar en eso digamos en Guatemala nosotros nuestros cortes de carne son lomito puyazo entraña bofe para los gatos aquí ¿cuál es? Ribay Arrachera Cirlón Tivón puros gringos Tivón Cirlón New York Street entonces ¿no será que tenemos de eso nosotros? porque hermano la Biblia dice cuáles son las obras de la carne ¿dónde está ese versículo? evidente son las obras de la carne ¿dónde están? Galatas ¿qué? Galatas ¿qué me dijo? vamos a ver el que siembra para la carne de la carne cosechará corrupción pero miremos el 519 ahora bien las obras de la carne son evidentes estas son fornicación impureza desenfreno idolatría hechicería enemistades pleitos celos ira contiendas disensiones partidismos envidia borracheras orgías entonces claro miren las primeras la mayoría nos haríamos los quites ¿verdad? fornicación reprendo impureza rechazo desenfreno anulo idolatría reviro en contra hechicería que Dios me guarde pero tan obra de la carne son los que están enemistados como los fornicarios pleitos yo quiero preguntarle hermano que entre nos pues ¿qué opina usted? esa es mi quiero dialogar con usted ¿usted cree que en la iglesia no hay pleitos? ¿sí o no? ¿cómo se clasifica según Gálatas 5 19? como carne o sea o sea mire pues usted señala a alguien que es fornicario pero no señala a alguien que es pleitista al fornicario que ni le den la mano pero al pleitista a ese si le da la mano es más hasta para que no le meta pleito usted le dice yo quiero ser tu amigo y celos por favor ayúdenme a predicar en la iglesia hay celos sí o no enojados enojados iracundos no estoy hablando del grupo musical los iracundos ¿verdad? sí hay iracundos sí porque cree usted que la la biblia el apóstol Pablo dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo contiendas disensiones partidismos a ver a ver ¿qué es partidismo? aquí los hermanos pastores me están diciendo su opinión pero usted no la oyó ¿qué es el partidismo o partidista? mira en la biblia el apóstol Pablo le pasó el trailer cargado de coca colas a los corintios y les dijo y a los romanos por ahí me andan diciendo que unos de ustedes dicen yo soy de Pedro otros dicen yo soy de Apolos otros dicen yo soy de Pablo y los que creen que van mejor dicen yo soy de Cristo y no reconozco a los otros tres y entonces el apóstol Pablo le dice murió murieron murió por ustedes murió Pedro por ustedes murió Apolos por ustedes porque el apóstol Pablo dice de sí mismo que él no era bueno para hablar en una de sus cartas él les dice algunos de ustedes andan diciendo que yo soy torpe en el que soy muy brusco muy rudo en hablar ya voy a llegar con ustedes y ya no vamos a ver las palabras sino el poder o sea que no era un pico de oro no era uno que hubiese ganado premios de oratoria él decía lo que el Señor le había dado como se lo había dado pero Apolos la Biblia dice que era poderoso en las escrituras entonces a veces estaban estaban comiendo los hermanos en una subcoinonía y decían a mí me gusta Pedro es que ese sí es valiente ese sí es tremendo ah sí pero negó al Señor le decía otro en cambio Pablo nunca ha negado al Señor entonces el otro decía ah pero persiguió a Cristo porque el Señor le dijo dura cosa te es dar cosas contra el lejón yo por eso mejor le voy a Apolos pero es que Apolos es mucho wiri wiri porque ya viste que tuvo que llegar aquí la Priscila y decirles que si eran sin el Espíritu entonces hacían partidismo entonces no será que nosotros hacemos partidismo ahora según el perfil que nos da Gálatas capítulo 5 versículo 19 el partidismo que es obra de la carne envidia hermano gracias a Dios que nosotros somos pastores y no tenemos envidia me voy a reír hasta se envidian las iglesias yo quisiera tener ese templo ah si yo le contara pero mejor no le cuento pero el apóstol Pablo dice unos predican a Cristo por contienda y otros por rivalidades y otros por envidia y otros por añadirme males en mis prisiones predicando con obras de la carne ahora yo no vine aquí a cuestionar nada de eso yo vine a decir que eso desafortunadamente existe entre nosotros y que el que se libra de una le cae en otra es más o menos como que usted va en una carretera que no han trabajado por muchos años se salvó de un hoyo cuando sales cae en un barranco así es esto el que no es idola transpartidista el que no es envidioso quizá es borracho pero lo que le quiero decir es lo siguiente el fuego porque que hacemos con estos los colgamos de los pulgares los fustigamos les ponemos silicio y los envolvemos en alambre espigado para que aprendan que hacemos no podemos hacer nada lo único que podemos decir es llegar a la roca y ofrecer un sacrificio en la roca y ahí decir aquí está mi carne aquí está mi carne que es una desgracia que me ha causado tantos problemas y entonces el fuego de Dios sale de la roca que es Cristo y consume mi carne aleluya denle un aplauso bien fuerte al rey en este caso hermanos todos chamuscados creo que andamos a veces porque nos van quitando la carne poco a poco por eso es porque cree que la Biblia dice haced morir lo terrenal en vosotros se fría la carne mire pues que no se va a enojar el hermano que está a la par suya porque si se enoja tiene ira pero solo para tratar de convencerlo dígale volteese y dígale hermano usted tiene aunque sea un cachito de carne usted es carnalito bueno y ustedes así le dicen a la gente que pasó mi carnal o no ya vio pues usted en su ADN trae el discernimiento para toda que pasó que pasó carnal y no se ofende que hubo carnal también pero esa carne no va a permanecer para siempre si tenemos dentro de los cuatro elementos el fuego que sube de la roca se va a consumir cuántos cuántos aceptan que tienen carne que debe ser consumida por la roca por el fuego yo el primero hermano yo le pido a Dios que envíe ese fuego de la roca sobre mi vida para que se consuma esa carne denle un aplauso bien fuerte al rey eso es impresionante tengo que ir analizando mi tiempo como no se sabe cuánto lleva el reloj es carnal ese va para adelante ah va cuánto pusiste cuánto tiempo pusiste no sabes cuánto pusiste no sólo pusiste ok sigamos pues seguimos o paramos va entonces mire pues ya gracias a Dios describimos el fuego que sale de la zarza lo que pasa que usted no estuvo ya describimos el fuego que sale de la palabra ahorita acabamos de describir el fuego que sale de la roca viene el fuego que sale el Espíritu Santo de Dios en este orden pues pero sabe que yo me quisiera saltar hasta aquí y regresamos después al otro le parecería bien va miremos pues Isaías capítulo 6 vamos a ver Padre Santo ayúdanos por favor vamos a ver entonces voló a mí no desde antes desde antes perdonen oigan no le molesta si leemos seis versículos de la Biblia tiene tiempo en el año que murió el rey Usías vio al señor sentado sobre un trono alto y sublime y el borde de sus vestiduras llenaba el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban el uno proclamaba al otro diciendo santo 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 es que va de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo entonces dije ay de mí pues soy muerto porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros mis ojos han visto al rey a Jehová de los ejércitos entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo de su mano en su mano con unas tenazas un carbón encendido fuego tomado del altar fuego procedente del altar tocó con él mi boca diciendo de aquí esto ha tocado tus labios tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado ok paremos aquí que le quemaron bueno de plano ahí dice que la boca imagínense usted con carbón que el ángel no se no se atrevió a agarrarlo con sus manos porque sus manos se hubieran quemado sino que entonces tomó una una tenaza lo agarró y aquello que él no se había atrevido a tomarlo con sus manos se lo puso en la boca ahora yo miro aquí muchas cosas para mí que son impresionantes número uno arrepentimiento estamos hablando estamos hablando de uno de los profetas más grandes de la biblia estamos hablando de un profeta al cual le tienen como como nickname como apodo el profeta evangelista estamos hablando de un profeta que se disparó 66 capítulos coincidentes con cada uno de los libros de la biblia estamos hablando estamos hablando de un hombre de dios que se negó a subyugarse delante del rey manasés y lo mataron metiéndolo en un en un tronco hueco por dentro y ahí lo acerraron y así murió estamos hablando de un profeta extraordinario y que es lo que él dice hay de mí porque soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos hoy si han visto mis ojos al rey me voy a morir en otras palabras siendo tan santo siendo tan consagrado detectó dentro de sí mismo que tenía defectos y al ver la divinidad porque él dice que él vio al rey al Señor y su manto la orla de su manto cubría el templo y dice un montón de cosas tan hermosas detectó que aunque aquí era gloria era extraordinaria él no era digno pero lo primero que yo veo ahí es a un hombre de Dios que reconoce su estado no el estado de los demás solamente porque también reconoció el estado de los demás o no él dijo yo soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos o sea que él reconoció el error de los demás pues también reconoció el de él porque bien bonito es reconocerle los errores a todos los demás pero no reconocerse a sí mismo pero por eso Dios quiere que tengamos ojos introspectivos para cerrar los ojos como los cuatro seres vivientes que están llenos de ojos por dentro y analizarnos a nosotros mismos a mí me hace falta esto me hace falta esto y él dijo soy un hombre de labios inmundos han visto ok entonces aquí quiero parar ya quedamos claros que es un arrepentimiento ahora la otra cosa que querrá decir labios inmundos me eché una manita latiguemos porque mire lo que estamos haciendo es leyendo y estudiando la Biblia mire pues si a usted el hermano que está a la par le dice el hermano fulano de tal tener cuidado porque ese tiene unos labios inmundos usted que entiende que no se lava la boca que debería usar listerine o colgate o colgate o ir dos veces al año al dentista que entiende usted que es de labios inmundos que entiende usted que es grosero que es mentiroso que que labios inmundos que murmura que murmura mire pues yo creo que claro todo lo que ustedes tienen dicen es razonable es maldiciente tiene palabras groseras como decía mi hermano su vocabulario eso es se debería lavar con estropajo y jabón la boca tiene labios inmundos pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando hablo de este tema cuando lo medito y es que a veces nosotros maldecimos sin saber que estamos maldiciendo porque mire pues aquí viene otra vez aquí viene otra vez con las preguntas yo creo que este tema se va a llamar las preguntas pero usted que entiende por maldición la realidad es que es una palabra compuesta si o no que es decir mal está compuesta por esas dos palabras decir mal eso es una maldición entonces ahora tendríamos que que ver y cuántas cosas no decimos mal a nosotros sin ser soeces ni groseros cuántas veces se hemos limitado quizá a nuestros propios hijos al decirle tú no vas a poder hacer eso a David lo maldijeron cuando iba a pelear con el gigante que le dijo que le dijo Saúl que le dijo Saúl no se acuerda leámoslo pues no está muy platicador usted hoy verdad no importa yo sí dónde es que está eso primero a Samuel que tiene que ser por acá más para allá el señor rechaza Saúl David es ungido rey vamos a ver tiene que aparecer que mata aquí está David y Goliat está en el capítulo 17 entonces vamos a ver David los tres hijos 33 ok solo déjame ver David se levantó los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó oh oh gritaron todos y bueno ese es un himno Saúl Saúl le dijo a David tú no podrás ir estaba diciendo bien o estaba diciendo mal lo estaba maldiciendo y era una autoridad tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud no te acepto la maldición le dijo David yo desde que era más patojo de lo que me estás viendo ahorita cuando se me ponía el brinco un león lo mataba hicieron un oso también porque la unción de Dios venía sobre mí y yo estoy sintiendo lo mismo ahorita que ese gigante está maltratando al pueblo de Dios lo mismo entonces fíjese que ahí había un decir mal a veces nosotros inhabilitamos a alguien con las palabras que les decimos y sabe a ver psicoanalicemos a Saúl porque Saúl creía que David no iba a poder contra él porque él no pudo porque él no se calculaba suficientemente valiente ni fuerte para matar al gigante entonces decía si yo no puedo usted tampoco porque alguien lo puede limitar a usted porque él no puede porque nunca ha podido usted quiere poner un su negocio y tiene un trabajo fijo y entonces le llegan a decir todos aquellos que nunca han sido empresarios que nunca han emprendido nada le van a decir eso está muy feo vos no te va a ir bien porque mira primero tenés que invertir y después tenés que alcanzar el punto de equilibrio como a los tres años de ahí en adelante ya vas a empezar a recuperar la inversión y vas a empezar a tener vida más o menos como al quinto año mano entonces como él no pudo entonces maldice porque no hace que los demás se desanimen en cambio que es señora que por la necesidad empezó a echar tortillas a freírlas y en medio le puso carnita y queso está hambre me está dando anoche me dieron unas bien ricas y las empezó a hacer y se empezó a vender de poquito en poquito de poquito en poquito y cuando sintió tuvo que comprar un lugar para hacer un restaurante porque ya no le cabía a la gente esa si te dice no puede es para que no le pongas competencia no te dejes maldecir yo me recuerdo cuando el señor me llamó a tiempo completo padre santo gracias señor fue una locura humanamente hablando fue una locura yo estaba muy bien económicamente y el señor me había puesto de esa manera y dije voy en pos porque tenía el anhelo y yo me recuerdo que en el parqueo de la iglesia después de haberle hablado de haber ya contado a todos mis amigos porque ya le había hablado unos días con anterioridad a mi pastor me paró un amigo y me dijo no seas inconsciente ¿cómo te vas a dedicar a tiempo completo el nivel de vida que vos tenés es elevado? ¿cómo te vas a dedicar a tiempo completo? ¿cómo vas a tener tus hijos si esos están acostumbrados a viajar todos los años a Miami a evangelizar a Mickey Mouse? entonces yo me recuerdo no se me olvida porque él me estaba diciendo no podrás pelear contra ese gigante entonces yo me recuerdo que le dije mira Dios es bueno Dios es justo Dios es poderoso y no me va a abandonar y me recuerdo que él me dijo no se me olvida me recuerdo Dios es bueno pero los hombres son malos me dijo si le dije pero yo no voy a ser siervo de los hombres yo voy a ser siervo de Dios pero realmente él quería aniquilar y eso que era mi cuate pero no lo estaba haciendo conscientemente pero estaba hablando mal hay cosas que nosotros decimos hermano que deberíamos de aprender a hablar por eso es que la Biblia dice nunca digas tal cosa nunca digas tal otra nunca digas haré esto haré lo otro mejor di si Dios quiere lo haremos nunca digas los tiempos antiguos fueron mejores que estos porque cada vez que hables así no estás hablando con sabiduría nunca digas nunca digas nunca digas hay que aprender a hablar bueno esa sería la segunda cosa de Isaías capítulo 6 pero ahora quiero irme a la tercera como voy Padre Santo Padre Bendito me hacen falta tres minutos y medio espéreme pues porque solo me hace falta hablar de de otras cosas bastantes cosas pero que importa aquí estamos hoy era vigilia o no hable bien no diga mal vamos a ver la otra cosa que me llama la atención estaba en Isaías de donde sale de donde sale el fuego del altar esto se lo voy a decir así bien rápido pero para decir altar usted puede ver ahí las palabras si mira las letras en hebreo ¿verdad? abajo mis viaj mis viaj entonces déjeme contarle que digamos la última letras que están aquí CH pero realmente es una es una H que se pronuncia J mis viaj mis viaj mis viaj di algo mismo mis viaj ok eso usted acaba de decir altar pero para escribirlo no se escribe así usted sabe el idioma hebreo usted lo puede ver ahí hasta arriba tiene cuatro letras y unos puntitos esos puntitos son las vocales pero no están en el idioma original hebreo entonces la palabra solo tiene cuatro letras consonantes le pusieron las vocales para que las pudiéramos pronunciar porque diga mis viaj quitándole las vocales pruebe mis viaj sin vocales los hebreos tienen una costumbre y la costumbre es que algunas de las palabras muy importantes ellos les dan significado a cada una de las letras entonces aquí la letra M tiene un significado la letra Z tiene un significado la letra B tiene otro significado y la letra H tiene otro significado y eso constituye el significado de altar de donde procede el fuego de esas cuatro letras la primera la primera para decir mis viaj es M y M ellos le dan la representación de una palabra que se dice Mejilá Mejilá quiere decir perdón la segunda Sejut es Z Sejut quiere decir buenas obras la tercera que es la B grande quiere decir Berajá que quiere decir bendición y la cuarta que sería la H sería Hayim que quiere decir vidas en plural lo que está diciendo es que el altar está basado en cuatro cosas perdón buenas obras bendición y vida en común ya no vida mía solo yo no padre nuestro esos son vidas que estás en los cielos santificados a tu nombre venganos no vengame venganos vidas hágase tu voluntad todo lo que dice el famosísimo padre nuestro escrito Mateo capítulo 6 el pan nuestro de hoy dámelo solo a mí los demás que miren cómo hacen para conseguirlo danos lo hoy perdóname solo a mí señor perdónanos nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden entonces perdón buenas obras eh cuál sería el otro bendición bendecir es decir bien de ahí sale el fuego y qué hace ese fuego te quema toda la boca y te quita la inmundicia que en algún momento pudiste haber tenido ponte de pie déjame bendecirte en el nombre de Jesús entonces ya tenemos cuatro lugares donde procede el fuego que no se apague el fuego que hay en mi corazón así cantábamos y seguiremos cantando que no se apague el fuego que hay en mi corazón así lo cantábamos antes ese año lo saben los jóvenes padre en el nombre de Jesús te doy gracias gracias por tu palabra gracias por tu convicción que tú nos trasladas gracias gracias por todas las cosas buenas que tú haces para nuestra vida por medio de la revelación de tu palabra y de tu santo espíritu hoy nos presentamos delante de ti señor permite que sobre nosotros venga el fuego de la zarza permite que sobre nosotros venga el fuego de la palabra permite señor que sobre nosotros venga el fuego de tu altar señor y permite también que salga el fuego de la roca para que queme nuestra carnalidad y un día podamos llegar señor a puerto seguro llegando a cumplir todo aquello que tú dejaste establecido para nuestra vida lo cual es la perfección perfección que anhelamos aunque entendemos que no la hemos conseguido pero vamos en pos de ella señor gracias opera con tu palabra señor sobre la vida de cada uno de mis hermanos bendice a cada uno de ellos te lo rogamos en el nombre de Jesús oh gracias señor quisiera aprovechar el estar acá para orar por hermano Juan Carlos Pérez juntamente con hermano Abraham si me hace favor y su esposa Juan Carlos y su esposa que vengan para acá nosotros hemos enviado a ellos recientemente a una iglesia a esta hermosa república y hoy traen ellos sus anillos para poderlos para poder imponer los anillos es una bendición es un reconocimiento en el año del reconocimiento así que Willis me ayudas por favor para poder orar juntamente conmigo con hermano Abraham vamos a orar me ayuda toda la iglesia estos son siervos que han servido allá en la casa ministerial que el señor me tiene pastoreando por muchos años por muchos años también son siervos que no es que estuvieran desocupados sino que Dios los ha prosperado bastante allá en Guatemala y ellos han decidido servirle al señor a tiempo completo dejando sus negocios y todos y han venido junto con su familia a derramar su vida en esta nación mexicana para la gloria de Jesucristo yo les hago saber eso no para adularlos a ellos porque ellos saben que eso es lo que han hecho y han esperado esperaron su tiempo con paciencia hasta que llegó el momento vamos a orar vamos a orar padre te damos gracias por estos siervos que han oído la voz tuya señor para poder venir predicar establecer la obra tuya señor yo te ruego que los bendigas en el nombre de Jesús yo te ruego señor que estos anillos que vienen a ser el reconocimiento esta imposición de anillos señor venga a trasladar ese reconocimiento y que también este acto profético que estamos haciendo en este momento señor venga a abrirle puertas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estoy imponiendo este anillo en tu dedo como reconocimiento del ministerio que Dios te ha entregado no ahorita hace mucho tiempo también en el dedo de tu amada como ayuda como ayuda idónea para que vayan ambos en el nombre de Jesús a realizar la obra oh si señor gracias gracias padre gracias porque tú tienes planes perfectos para nosotros y tú tienes escritas nuestros designos en ti señor así que padre en esta hora yo te ruego que les muestres el propósito por el cual tú les has traído a esta tierra señor ahí donde tú los has plantado señor a poder levantar esta obra yo te ruego que les muestres la visión para ese lugar que ahí señor se desarrolla en sus vidas ministerios de veneser y remate de presentó visita apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones para más información visita nuestras redes sociales